¿Qué es la posición de Chile? El año 52 y el año 54 y esto nos da una natural confianza de que el Tribunal Internacional de la Haya fallará conforme al derecho internacional, fallará respetando los tratados vigentes entre ambos países, fallará conforme la legislatura que ha existido siempre en materia internacional. Nosotros vamos a ser muy prudentes, hemos sido muy prudentes, somos un país que siempre en el pasado y hoy día hemos acatado las resoluciones nacionales y también las resoluciones internacionales. Somos un país que respeta el derecho internacional, somos un país que respeta la autonomía de instituciones independientes y por cierto la prudencia acá es lo que tiene que primar, la tranquilidad es lo que tiene que primar y no empezar con dimes y diretes con un pueblo con el que hoy día nosotros hemos construido una fraternidad. Nosotros agradecemos la voluntad, la participación activa de los presidentes o expresidentes Elwin, Lagos y Frey de poder sumarse a una política que es de Estado, a una política que es de unidad, a una política donde no existen ni unos ni otros, sino que somos todos preocupados de Chile y de los chilenos. Del gobierno, solo para ellos hay agradecimiento y reconocimiento. Nosotros como gobierno y representando al presidente Sebastián Piñera hemos señalado y seguiremos señalando que el respeto que existe por parte de Chile durante toda una vida republicana es intransable en materia del derecho internacional, de los tratados internacionales y de los tribunales internacionales. Esa es la línea que hay que seguir, esa es la línea que ha dado el presidente Sebastián Piñera y donde nosotros creemos que es lo correcto. Tenemos confianza, estamos tranquilos y nosotros esperamos que sin perjuicio de lo que sean estos alegatos, lo importante y lo que prime sean las buenas relaciones que hoy día tenemos con el pueblo peruano, las buenas relaciones que el presidente Piñera tiene con el presidente Humana y las buenas relaciones basadas en la unidad que hay entre pueblos limítrofes y hermanos como son Chile y Perú. Gracias.